El maestro dice, como este loro, son muchos los seres humanos que dicen querer madurar y hallar la libertad interior, pero que se han acostumbrado a su jaula interna y no quieren abandonarla. El loro que pide libertad, cuento popular de la India. Esta es la historia de un loro muy contradictorio. Desde hacía un buen número de años vivía enjaulado y su propietario era un anciano al que el animal hacía compañía. Cierto día, el anciano invitó a un amigo a su casa a deleitar un sabroso té. Los dos hombres pasaron al salón donde, cerca de la ventana y en su jaula, estaba el loro. Se encontraban los dos hombres tomando el té cuando el loro comenzó a gritar insistente y vehementemente ¡Libertad! 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 No cesaba de pedir libertad. Durante todo el tiempo en el que estuvo el invitado en la casa, el animal no dejó de reclamar libertad. Hasta tal punto era desgarrador a su solicitud que el invitado se sintió muy apenado y ni siquiera pudo terminar de saborear su taza. Estaba saliendo por la puerta y el loro seguía gritando ¡Libertad! ¡Libertad! Pasaron dos días. El invitado no podía dejar de pensar con compasión en el loro. Tanto le atribulaba el estado del animalito que decidió que era necesario ponerlo en libertad. Tramó un plan. Sabía cuándo dejaba el anciano su casa para ir a efectuar la compra. Iba a aprovechar esa ausencia y a liberar al pobre loro. Un día después, el invitado se apostó cerca de la casa del anciano y, en cuanto lo vio salir, corrió hacia su casa. Abrió la puerta con una ganzúa y entró en el salón donde el loro continuaba gritando ¡Libertad! ¡Libertad! Al invitado se le partía el corazón. ¿Quién no hubiera sentido piedad por el animalito? Presto se acercó a la jaula y abrió la puerta de la misma. Entonces el loro, aterrado, se lanzó al lado opuesto de la jaula y se aferró con su pico y uñas a los barrotes de la jaula negándose a abandonarla. El loro seguía gritando ¡Libertad! ¡Libertad! Y tú, ya sabes, toma siempre de estos cuentos, relatos o leyendas lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!